...de Hanover a donde el tiempo, la verdad, no podría ser mejor para disfrutar fútbol. En esta cabina estamos Mario Kempis y Fernando Palomo, una liga que no da respiro. Todo indica que tendremos un partidazo de verdad. Lo que hemos escuchado de los técnicos de Rueda de Defensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Ahí tiene uno al lado. ¡Qué buena forma de detener este ataque! Dominic Kaiser se logra meter por la banda. ¡Se le están prestando todo! ¡Qué manera de perder el balón! ¡Qué manera de perder el balón! Marvin Dux. Dominic Kaiser. ¡Buen corte justo a tiempo! Rico Benatelli. ¡Gran centro! Jugada que no termine nada y ya lo rechazaron fuertemente. Genki Haraguchi. Le pegaste horrible, papá. ¡Qué feo le diste a esa pelota! ¡Espante!